El camino es muy largo, como para verlo solo, y aunque no te veo mi lado, yo sé que estás aquí, por los que estáis aquí, seguimos en pie, por los que estáis aquí, y hoy nos procura. ¡Soy! Ya ven día de la noche, caminamos en el mismo cielo, caminad de nuevo a mi lado, y aunque no, os llaman a la mano, por los que estáis aquí, seguimos en pie, por los que estáis aquí, y hoy es nuestro corazón. ¡Soy! En nuestro corazón, venga.